Hola creativos, les saluda Karo, bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy vamos a estar decorando los cupcakes del video anterior Si te perdiste esta receta te la dejaré al final de este video y en la caja de descripción Los vamos a estar decorando así, flamenco, sandía y piña Comencemos con el cupcake de sandía, para este utilicé liners verdes Estos me encantan porque están hechos de aluminio y no pierden su color en el horno También vamos a necesitar betún o frosting, yo estoy utilizando merengue italiano Esta receta también está disponible así que te dejaré también el enlace El colorante que estoy utilizando es el super rojo de americolor Y la boquilla es la 1M de Wilton Para simular las semillitas de la sandía yo voy a estar utilizando fondant negro Otra opción es chispas de chocolate, yo no conseguí chispas de chocolate así que tuve que improvisar con el fondant Y me parece que el resultado quedó excelente Me voy a ayudar con esta boquilla para cortar muchos pedacitos que serían las semillitas Y ya pasando a la decoración lo único que tenemos que hacer es un espiral Presionando y dándole vuelta a la manga Y al final dejamos de presionar y levantamos Y así es como queda Y ya por último añadimos las semillitas a nuestros cupcakes de sandía Y la verdad es que a mí me encanta como se ven, me encantó el resultado Es una manera muy fácil y rápida de decorar cupcakes con tema de sandía Para decorar el cupcake de piña voy a estar utilizando polvo tilosa o CMC Más adelante se explicaré un poquito más acerca de este polvo Y voy a estar utilizando fondant de color verde para hacer la coronita de la piña Voy a estar utilizando este cortador en forma de hoja Voy a cortar tres hojas para cada cupcake Y a este fondant añadí polvo tilosa o CMC ya previamente Lo arreglé así de esta manera para simular la coronita de la piña Obvio se le pueden añadir más hojas Y quizás se ve más bonito pero yo creo que así está bien A esto le vamos a añadir un palillito en la parte de abajo y lo vamos a dejar secar Y bueno, para estos cupcakes de piña utilicé liners amarillo Merengue italiano amarillo, la boquilla 1M de Wilton Y haremos el mismo procedimiento que hicimos en los cupcakes anteriores de sandía Un espiral Y ya solo queda poner la coronita a la piña después que ya está ya secado y endurecido Y miren que lindo se ve este cupcake de piña Me encanta Para decorar el cupcake de flamenco vamos a utilizar fondant en color rosa, negro y blanco Y vamos a añadir también polvo de tilosa, conocido también como goma de celulosa o CMC Este polvo es usado en la industria de la repostería como espesante y estabilizante Particularmente al fondant le da más textura Permitiendo que este mantenga su forma Y lo que vamos a hacer es añadir el polvo de tilosa y amasar Las intrusiones o las cantidades que debes añadir es según la cantidad de fondant Y siempre vienen en el empaque Vamos a cortar un pedazo de fondant rosa Y vamos a darle forma de flamenco de esta manera Que es como si fuera un 7 o una S invertida Para el pico del flamenco vamos a tomar una pequeña cantidad de fondant blanco Y vamos a hacer una especie de cono Y vamos a hacer lo mismo con fondant negro Pero un poquito más pequeño Y este sería el pico Yo no estoy utilizando agua para pegar las partes de fondant Ya que mi fondant está bastante fresco y tiene mucha humedad Pero en caso que necesites pegar Puedes usar un pincel con gotitas de agua Así viene quedando el pico Y vamos a añadir también un palillo en la parte de abajo Y esto nos va a servir de soporte para insertarlo en nuestro cupcake Para dibujar el ojo utilice un marcador comestible de punta fina Dejamos reposar estas piezas para que pierdan un poco la humedad Y endurezcan Para luego decorar nuestros cupcakes Para esto se utiliza el eyeliner de color rosa Vamos a insertar el flamenco en una de las esquinas del cupcake de esta manera Esta vez con el merengue de color rosa Y la boquilla 1M de Wilton Vamos a decorarlos de esta manera Presionamos la manga y deslizamos Presionamos y deslizamos Simulando las plumas del flamenco Y así de preciosos quedan estos cupcakes Si los anteriores me encantaron Definitivamente estos de flamenco me enamoraron Espero te hayan gustado tanto como a mi Si fue así Regálame un me gusta Suscríbete al canal Activa las notificaciones Y nos vemos muy pronto en un nuevo video Hasta la próxima